Dolores Corujo, secretaria general del PSOE Lanzaroteño y portavoz de los socialistas en el Parlamento de Canarias, mantiene un absoluto silencio sobre la noticia conocida hace unos días donde el fiscal pide la apertura de juicio oral contra su compañero de partido, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Aurelio Abreu. No ha pedido la dimisión urgente por la dignidad del pueblo de Tenerife de tener como vicepresidente a una persona sobre la que el fiscal pide llevarlo al banquillo por presuntamente otorgar un contrato de casi 300.000 euros a dedo. Todo lo contrario de lo que hizo con Pedro Sanginés, al que pidió la dimisión por el caso de la desaladora de Montaña Roja, a pesar de que el fiscal pidió el archivo de la causa y la propia empresa perjudicada con la incautación, abandonó la acusación. Sí, bueno, el código ético del PSOE desde luego coalición canaria y Pedro Sanginés no va a dar ejemplo en absoluto. Ya vivimos una situación similar en la isla de Lanzarote y el PSOE tomó las decisiones que corresponden, o sea que asuma su responsabilidad, que es lo que tiene que hacer en calidad de presidente del Cabildo. No puede colocar a la principal institución en esta situación y por dignidad, por democratización, por imagen, por lealtad, por honestidad, desde luego debe dimitir. Además, tampoco Dolores Corujo ha pedido la dimisión ni le parece grave que otro compañero, el actual vicepresidente del Cabildo Fuerteventura, Blas Acosta, esté imputado y en fase de apertura de juicio por un presunto delito de prevaricación.